el boudoukai vuelve madre mía yo creo que nos enseñan más que la otra vez ojo al roster vale nos cambiará en el vídeo o será la misma el vídeo que hemos visto ya mil veces no lo sé no sé vale dispo si nos sacan algunos nuevos ojo 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 vamos trunks contra el dispo ahí está quién es perdón este será del súper o algo así porque no me suena me vais a a perdonar pero yo es que el nuevo pues no lo he visto maestro rossi ojito ojito niño ojito ojito mira qué guapo rossi napa butter bueno esto nos sacan esta ciudad para mostrarle los elementos destructivos de topo ojo porque nos están enseñando todos los personajes y faltan las mil variaciones de de nos faltan todas las variaciones de goku que nos van a sacar goku y vegeta vamos a tener a ver un comentario hubo que dijeron que 24 gokus 24 vegetas yo creo que igual te has quedado hasta corto pero de momento ojo eso quiere decir que son dos personajes distintos o es uno doble keil broly pero esto es que hay cooperación entre personajes uff eso es la cinemática hit es que no sé si hay cooperación entre personajes me está dando la impresión de que sí un poco ¿quién ganará? por machis speed los combates más velocidad ujito que guapo que guapo el broly niño que guapo el broly chaval vale vale nos van despejando más personajes del roster uff 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 chaval bueno y aquí nos meten una publicidad de de esto mira ves nos avisa también de los writers z bueno de lo que hay en el breakers aquí un poquito de anuncio poco que tal pero brutal bueno el cacaroto que ya está completo ¿no? me parece que ya el cacarot ya está todo completo ah bueno y ojo y el anuncio del Xenoverse lo que van a meter a mayores espero que os haya gustado si es así no olvidéis andar de hito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo y tenéis un amigo muy muy guay que hagáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Akurpanur!